Son rumbosos como dicen y que os va a caer algo. Nos van a dar algo, dios. Hombre, seguro. Tenéis los bolsillos vacíos por si acaso. ¿Qué haríais? Con lo que nos dieran. No, 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 no. No, 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 no seáis modestos, vamos a ver. Sí, con lo que nos dieran. Un momento, premio, premio, premio. Un momento. 200.000 pesetas. 19.681. 7.200.000 pesetas. Número 39.681, 7.200.000 pesetas en cada serie. 39.681, uno de los quintos, 7.200.000 pesetas. 29.681, 7.200.000 pesetas, 29.681, 7.200.000 pesetas. Lo veis, Cruz y Raya, como trae suerte, hijo mío, cada vez que hay una boca. Susana, ¿dónde se va a seguir? Atención, muchas administraciones, la número 6 de Barcelona, la 84 de Barcelona, la 146 de Barcelona, en la administración número 1 de La Carlota, en la número 6 de Santiago de Compostela, en la 250 de Madrid, en la número 7 de Pontevedra y en la número 4 de La Laguna. Repetimos, administraciones donde ha caído un premio de 7.200.000 pesetas, el número 39.681. Administraciones 6, 84 y 146 de Barcelona, en la 1 de La Carlota, en la 6 de Santiago de Compostela, en la 250 de Madrid, en la 7 de Pontevedra y en la 4 de La Laguna. Muy repartido este premio, este quinto premio de 7.200.000 pesetas. ¿Qué te cuesta decir? Feliz Navidad. Del 24 de Diciembre al 1 de Enero, tener cerca los tuyos te costará menos, porque Telefónica amplía sus horarios de tarifa reducida para todas las llamadas provinciales, interprovinciales e internacionales desde las 5 de la tarde. Por ejemplo, una llamada de 3 minutos al continente americano solo te cuesta 506 pesetas. Pocas cosas cuestan tan poco. Telefónica. Cristina Palacios, primer premio Calatayuz. Hola, muy buenos días. Aquí está la unidad móvil número 1 de Antena 3 para J3, pasada Calatayuz, unos 85 kilómetros para compartir con todos los vecinos la felicidad que está viviendo con 15.000 millones de pesetas que ha repartido la administración número 1 de aquí, de Calatayuz. Ha sido un premio también muy repartido. Se han ido 9.000 millones de pesetas a una peña, la peña Rona, la mayoría de ellos jóvenes de 18 y 19 años que están absolutamente entusiasmados y 6.000 millones de pesetas que se han vendido en la ventanilla de la administración número 1 de aquí, de Calatayuz. Tengo conmigo, Consuelo, a Mariano Guillén, que ha acogido un pellizco de 10 millones, pero lo curioso es que la semana pasada le cayó otro gordoteco, Consuelo. ¿Cómo? 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 Oiga, que ha repetido premios. Buenos días. Buenos días. Dígame. No, no, dígame usted, ¿qué es eso de que sume dos premios en tan poco tiempo? Pues es que he dejado un poco corto a los astrólogos estos que dicen que a una persona no le puede tocar el premio a gordo dos veces. Uy, mire usted, estamos rompiendo aquí mitos, no le cuento cuántos. O sea, todos esos señores me parece que los estamos dejando un poco bajos. No, pero espera usted, antes decían, si te regalan lotería no toca. Es que han regalado y han tocado 300 millones de pesetas, luego, bueno, pues tal. Qué barbaridad, repite suerte. Bueno, ¿y cuántas repite, oiga? Pues. ¿Es muy grande o pequeñita o regular? 10 millones. ¿10 millones de pesetas? 10 millones y la otra vez 12, claro. ¿Cómo? Que tiene usted 22 millones de pesetas en unos días. Dígame, dígame, dígame. Pues lo único que le puedo decir es que estoy muy contentísimo y que no he esperado esto por la sencilla razón de que es que yo quería comprarme una cosa, que no me llegaba con los rostros y ayer echaba. Ayer precisamente estaba echando cuenta de lo que podía trabajar y lo que no podía trabajar para comprármelo. ¿Podemos compartir el secreto que era lo que se quería comprar? Un chalé. ¿Y ya tiene el dinero? Ya tengo el dinero con el chalé. ¿Tiene chalé? Y ya tengo el chalé. ¿Se lo ha dicho a su mujer? Y ya, mi mujer ya ha desaparecido y ya ni la encuentro, ni la encuentro por ahí. ¡Uh! Porque ella es la que me ha dicho que tenía el número ahí. ¿Se ha ido con otro, con otro décimo? Con otro décimo, sí. Su mujer ha desaparecido y ha dicho, yo tengo el chalé, yo ya me voy a verlo. Ya, ya no sé si estará ligando por ahí o estará en el banco, lo habrán plegado por ahí o lo que sea, pero... Con los bancarios. ¿Tiene usted hijos? No. ¡Uh! ¿Y el chalé es muy grande, el que se piensa comprar? Pues, son un chalé despesado, son 18 millones lo que valen. ¡Le sobran! Hombre, claro que sobran. ¿Le sobran? Para comprar el coche y ponerle una buena cocina a la mujer para que haga bien el guiso. ¿Y la suegra qué? ¿Que nunca piensan en la suegra? No, es que las suegras ya tienen bastante, o sea, ¿qué quieres más? Y luego no lo van a dejar otra vez para que se lo queremos dar. Uy, su suegra no lo estará oyendo. Pues no lo vas a enterar, pero cuando se entere igual era un dios. Pues cuando se entere debía decir yo lo que ha dicho el yerno. A ver qué es lo que pasa. Hombre, lo único que puedo hacer es comprarme el coche bastante cómodo para que no me se mare. Pues nada, mil felicidades. Porque tengo un buen paletero. Mil felicidades. Bueno, lo que decía, un beso enorme, ¿eh? Pues esto ha sido una... Vamos, de todas formas el que nos cayó la otra vez el gordo fue una suegra que llevamos seis años con el mismo número. Y éramos cuatro amigos y jugamos toda la serie entera. Porque hizo una matrícula que se compró mi amigo el coche y se empeñó en que teníamos que jugar el número de la matrícula. Y ya nos cayó el anterior y el posterior hace tres años. ¿Con la matrícula? Con la matrícula. Oiga, ¿cuánto vale el coche? El coche es un Málaga que se compró... Pero podemos hablar de negocios. Oiga, ¿nos pasa el coche? Yo creo que lo que quiero comprar es el Toledo, el 505 o el R19. O sea que uno de esos tres. Bueno, Crucio... El que más chifre capa dos. Bueno, pues mil felicidades. Un beso enorme y que no se entere su suegra de lo que ha dicho usted ella, ¿eh? Que no se entere. Muchas gracias. ¿Qué le pasa? ¿Está ahí la suegra? Está la suegra. ¿Con quién nos pasa? ¿Con quién nos pasa? Seguro que nos pasa con Córdoba. Joaquín Rodríguez con más millones. Adelante. Joaquín Rodríguez en Córdoba, atención. Sí, sí, sí. Sí, adelante. Tenemos bastantes más millones y millonarios que se están acercando hasta aquí. Donde estamos en la administración número 18, la avenida de la Viñuela número 3. Una señora junto a nosotros con dos millones y medio. Y un poco más lejos, que esperamos acercarnos luego a él. Un señor que tiene un décimo. O sea, son 14.400.000 pesetas. Lo que se habrá, señor... Este buen señor que está completamente rodeado de amigos, vecinos que le están abrazando y felicitando. Pero si está con nosotros, esta señora, dos millones y medio. Es que no es para menos, son muchos millones. Hicieron su fortuna en muy poco tiempo. Hoy viven sus peores momentos. La beautiful people y la cultura del pelotazo se acabaron para siempre. Es el fin de los listos. ¿Quién ha dicho eso? Aznar limpia el PP. El líder popular prepara las listas electorales que renovarán casi en un 30% su grupo parlamentario. ¿Quién ha dicho eso? Esta Navidad, turrón, cava y marisco. Por mucha crisis que haya, los españoles no pensamos privarnos de nada. ¿Quién ha dicho eso? Lo ha dicho El Siglo, revista de información general, martes en su kiosco. Buenos días. ¿Qué desea? Si usted va a salir de compras, olvídese del dinero. Coja la tarjeta Cache Uberta o Visa de la caixa y pague con ellas. Porque ahora en la caixa, por hacer tres compras con las tarjetas Cache Uberta o Visa, le regalamos un exclusivo paraguas diseñado por Pertegaz. Gracias. Hasta la próxima. Venga a la caixa y llévese su paraguas de Pertegaz. Dos noventa y cuatro, cientos cincuenta mil pesetas, 21.400, 150.000 pesetas, 9.644, 150.000 pesetas, 18.458. El tercer premio, 72 millones de pesetas, 33.689 ha caído en Madrid. Muy buenas. Hola, Patricio Madrid, Calle San Sebastián, Unidad Móvil. Al momento que tenemos algún problema porque queremos conectar con los millones. Ahora, buenas Madrid. ¿Oiga? Dígame. No, dígame usted, ¿quién es? ¿Cuánto le ha tocado? ¿Cuántos millones tiene? Bueno, pues se han repartido 70 series de 39.681 y ha estado totalmente repartido en décimos y papeletas. Concretamente en un bar de aquel lado, en el centro, en el restaurante Vanessa y en el bar Pimar. Respire, respire, que no puede respirar. Sí, sí. Don José Javier, ¿qué nervioso está usted? Pues muy contento porque la verdad es que hacía muy poco tiempo que habíamos repartido un premio del Zodíaco totalmente por décimos y ahora se ha repartido otra vez por todo el barrio en décimo a décimo. Total, que han ido a parar a bastantes bolsillitos. Bueno, gracias a Dios, el barrio ha sido afortunado y eso es lo importante, que ayudar a pasar un poco esta pequeña crisis que estamos pasando. Don José Javier, ¿a usted la crisis le pilla o le pilla menos porque la ha tocado? Si me hubiera tocado, me hubiera encantado, lo único que jugábamos era una papeleta, pero bueno, por lo menos nos ha tocado algo. Lo que sí es importante, ya le digo, es que va a estar muy repartido y bueno, que sirva para ayudar a todos mis compañeros. Hombre, eso es lo mejor. Tranquilice usted, don José Javier, que lo veo muy nervioso con esa asistenta. Era importante, era importante dar, es un barrio que lo necesitaba y era importante repartir un premio así, que pudiera ayudar. Mil felicidades. Muchísimas gracias. Mil felicidades a Cruz y Raya que están aquí y dicen que nos tenemos que ir corriendo, que tenemos que atravesar Tomaldi, que tenemos que ir a Prado del Rey. Y pues que eso de salir en la tele... Nos esperan. Que eso tiene su cruz, ¿eh? Sí, y su raya. Hombre, y su raya. Bueno, pues nada, pasaremos la noche buena con ustedes. Bueno, pues os esperamos. Eso espero. Pero, ¿repetimos a qué hora es? A las 11 menos cuarto. ¿La repetimos, José Luis? ¿Qué día, qué día ha dicho? A las 11 menos cuarto, el día de Nochebuena, la primera cadena de televisión española Colón Pirata. En Canarias que lo pongan antes, una hora. Exactamente. Por cierto, que este año no ha caído nada en Canarias. Sí, ha caído algo, algo en Tenerife. En la laguna y en Tenerife. Ah, sí, en la laguna. Ha sido mucho. Hasta hoy puedo mojar. Pero no, todavía quedan algunos. Sí, quedan 30 millones, dos de 7, 200. Todavía quedan muchos. Cruz y Raya. Deseamos suerte y muchos besos. Suerte, suerte. Y que nos toque algo, ¿vale? Venga, hasta luego. Ya vienen los burros por la carretera y que traen al niño, caos a mi leyera. Recuerde, ni cava ni champán, burbujas canto santo. Córdoba Paisano, segundo premio, 144 millones de pesetas, 42.890. Pues sí, muchísimos millones y muchísima gente con suelo que se está acercando hasta la avenida Viñola número 3. Esto es un auténtico remolino. Y también el supermercado de esta, que es el que se ha encargado de repartir una serie completa, 105 billetes de ese número, el 42.890. Y con nosotros otra señora premiada, con 2.400.000, ¿no? Y eso es lo que le estaba hablando. Sí, 2.400.000, madre mía. Ay, madre mía, ¿no será usted la mujer de José Gavier? No, venga, no. Soy Carmen Capita, Arisa. Ay, Carmen, hija, Carmen, que han llovido los millones en Córdoba. Ay, qué bien a mí. Me viene esto ahora, me sale a mi hijo, madre. Va a mirar usted el puentecito de San Rafael, no le digo cómo. No. ¿Cómo que no? Vamos, me planto ya en el puente, miro al Guadalquivir, no sé si tiene agua, no tiene agua, tiene agua. Sí, sí. Carmen, ¿cómo está usted? Cuénteme. Mira, muy nerviosa. ¿Ya? Porque tengo a mi hijo parado y tiene 30 años, tiene 2.000, ya madre, para ayudarle un poquito. Ay, qué bien, qué buena madre. Sí, que a la madre se nos ve, Carmen. Vaya, vaya. Ay, cómo somos, pero también... ¿Cómo esto? Somos como somos, pero usted pensará en usted también, Carmen. No, piénsame ello, madre, yo me sobra ya todo. Tengo 60 años, lo que quiera, salud, hijo que tenga trabajo. Sí, y un buen lápiz de labios para estar guapa. Eso. ¿No va a ir a la peluquería mañana? No. ¿No se va a comprar un trajecito, Carmen? No. ¿No? Me va a comprar una camisa blanca que quería mi marido, madre. ¿A su marido le va a comprar una camisa blanca? No, él me la va a comprar a mí. ¿Y usted a su marido qué? Un regalo. ¿Cuál, Carmen, cuál? Confiese. Lo que quiera, lo que quiera. Ay, cómo la veo, Dios mío de mi vida. Carmen. Sí, madre. Cánteme, cánteme algo, hija. Ay, no tengo gusto para cantar, madre. Tengo mucha pena para cantar. Yo no puedo cantar. Ay, Dios mío de mi vida. No, no, no. Tengo mucha pena, madre. Tiene mucha pena. Pues ya tiene menos pena porque tiene dinerito en el bolsillo. Tiene dinero, no me hace la felicidad, me lo hace otras cosas. Ay, hija mía. En esta, en esta... No, está muy nerviosa. En esta vida hay tres cosas. Salud, dinero y amor, ¿verdad? Está muy emocionada. Ya la veo, ya la veo. Salud, amor, no lo sé, pero dinerito Carmen tiene. Hacemos un grito de guerra ese. Un beso. Sí, Carmen, un beso enorme. Esto va por usted. Vale, y para ti. Córdoba, tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Y el que tenga esas tres cosas, Gracias a Dios están dando en estos momentos con el tercer premio. En Palma de Mallorca, 72 millones de pesetas. Pilar Caratayú, nuestra unidad móvil en las Palmas. En Palma, adelante. Muy buenas tardes. Tenemos delante a la dueña de la administración número uno de Palma de Mallorca que ha repartido el tercer premio, Catalina Valenpuch. Si queréis, os la paso. Hombre, Catalina, buenas. Buenas, ilustrosas. Hola, muy buenos días, señor. Dígame. Estamos muy contentos. Ha dicho señor. Ha dicho señor, o sea, que está usted hoy, que vamos. No sé por qué me peso. Doña Pilar, ¿cuántos? No sé por qué me peso. Doña Pilar, ¿cuántos? Catalina, Catalina. Doña Catalina, aquí el niño tengo. Doña Catalina, ¿cómo está Palma de Mallorca? Muy nerviosa. Estamos todos animadísimos. Esta esquina está que parece que ha habido fuego. ¿Y a usted cuántos millones le han caído? A mí particularmente nada, por desgracia. Pero estoy muy contenta, igual. Bueno, lo importante... Porque mis clientes están muy contentos porque están muy repartidos. Es muy importante repartir millones. ¿Cuántos calcula usted que han repartido? He repartido 25.000 millones, 200.000 pesetas. ¿Pero usted sabe cuánto dinero es eso, 25.000 millones? Para morirse, para morirse de susto. Pero doña Catalina, ¿nos ha quedado con un piquito? No, nada, rey, nada. Uy, yo tengo la solución, Catalina. Sí, dime. Bueno, pues de esos, ¿cuántos? ¿25.000 millones? Sí, 25.000 millones. Bueno, pues usted le pide a cada uno que le dé un poquito. Sí. Y, claro, y consigue usted el sueño de su vida, que no sé cuál es, Catalina. Ah, yo esto no me atrevo. ¿Cuál es el sueño de su vida? No sé, pero hubiera comprado un yate. Esto hubiera sido mi sueño. Uy, es que pide... Comprarme un yate. Catalina, ¿qué pide mucho? Bueno, un poquito. Un poquito. Hombre, Catalina, ya sé que tiene usted un mar ahí maravilloso y que en el barquito se va muy bien, pero, hombre, pedir un yate, Catalina... Sí, me apetece más en este momento, pero será otro año, si Dios quiere. Bueno, 25.000 millones dan parado. No está mal, no está mal. O sea, que a ver si, como decimos, va usted rescatando de ahí de cada uno un poquito. Hombre, por supuesto. ¿Y le llega algo? No, no llegará nada, pero la alegría y la felicidad de todos mis clientes ya me compensa. ¿Ya ha brindado con ellos? No, todavía no, porque es que estamos tan amontonadas de gente que no sabemos lo que hacemos. Pero esperamos más tarde. Catalina, mil felicidades a usted y a toda palma. A ustedes y muchísimas gracias por todo. Un beso enorme. Feliz Navidad y feliz año, ¿eh? Igualmente, feliz año, feliz Navidad. Un abrazo para todos. Señora Riaza, el señor que quería hablar, Catalina, que esto está apuntando, ¿qué pasa? Doña Catalina, que tenemos que felicitarla muy efusiva y cariñosamente. Muchísimas gracias. Mucho éxito en salir Navidad para usted y todos sus clientes. Felicidades y todo el año nuevo para todos. Igualmente. Suerte buena para los niños, que a lo mejor vuelva otra vez. Les deseamos lo mejor de Antena 3. Administración número 1 de Palma de Mallorca. Y nos vamos también a Santiago de Compostela, Cristina Domínguez. Carlos, estoy aquí. Sí, te hablo desde el salón y es que ha salido el número 0, que al parecer está abonado al rey. El rey, le ha tocado el rey. Se lo desee esta mañana, aquí se lo deseamos nosotros. Pero bueno, José Luis, tú eres brujo. Me voy, ya me voy. Eres brujo. Sí que somos los mejores. Su majestad el rey está abonado al número 0. Está abonado al número 0. Le ha tocado al rey, le ha tocado a Don Juan Carlos. Y es un número que existe tan solo desde hace 10 años. Majestad, esto se merece un chimpún de la Orquesta Alcatraz. Brindamos con usted, majestad. Realmente es un premio. Realmente es un buen premio. Vamos a Santiago de Compostela, lo intentamos nuevamente. Atención, compañeros, en Santiago...